El rector de nuestra universidad, Damaso Anaya, acompañó al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, al Diálogo Nacional para la Reforma al Poder Judicial. Anaya Alvarado destacó la colaboración con otras instituciones nacionales en proyectos de investigación sobre la reforma, la cual fortalecerá la posición de la UAT como una institución de referencia en el ámbito académico ilegal. Damaso Anaya, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, acompañó al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, a la ceremonia de graduación de los posgrados 2023-2024 del Centro de Estudios Superiores Navales, entre los cuales se encuentra el doctorado en Defensa y Seguridad Nacional en el que colabora la UAT. El rector de nuestra universidad reafirmó el compromiso con el director del Centro de Estudios Superiores Navales contra almirante José Héctor Orozco Tocaven, de trabajar de la mano con la CEMAR en el desarrollo de programas innovadores que fortalezcan la investigación y la educación superior en México y Tamaulipas. Contando con la asistencia del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se conmemoró el Bicentenario del Primer Congreso Constituyente, en una ceremonia realizada en el sitio histórico conocido como Viejo Padilla. El rector de la UAT, Damaso Anaya, acompañado por su esposa Isolda Rendón de Anaya, presenciaron la sesión pública extraordinaria y solemne de la sexagésima quinta legislatura. La Universidad Autónoma de Tamaulipas y la empresa Woodside Petróleo Operaciones de México establecieron un convenio general de colaboración para impulsar programas conjuntos en materia académica, científica, de movilidad estudiantil y docente, así como también inversión social y sustentabilidad. El rector Damaso Anaya Alvarado agradeció a la Embajada de Australia su anfitrionía y a la empresa Woodside la posibilidad de firmar este importante convenio, señalando que para la UAT es trascendental establecer acuerdos de cooperación con los diferentes sectores, porque solo así es posible llevar a la institución a los mejores niveles de calidad académica y de investigación. La Universidad Autónoma de Tamaulipas organizó en el Campus Sur los campamentos de verano dirigidos a la comunidad infantil, en los que participan cientos de niños de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, quienes disfrutan de diferentes actividades diseñadas para su actividad física, diversión y aprendizaje. El Campamento Deportivo y Cultural Verano y el Campamento Amor por la Ciencia fueron inaugurados por el rector Damaso Anaya Alvarado, acompañados de su esposa, la licenciada Isolda Rendón de Anaya, presidenta del voluntariado Familia UAT, así como la licenciada Mónica Villarreal Anaya, presidenta electa de Tampico. La Universidad Autónoma de Tamaulipas